Hola, así es, muy buenas tardes, Joan Nelly, para ti y para toda la audiencia de Venezolana de Televisión. Y es que efectivamente me encuentro en la Plaza Bolívar y Chávez, ubicada en el Estado Vargas, donde el pueblo venezolano, específicamente el de esta entidad, continúa en asamblea para discutir y entregar sus propuestas al Plan de la Patria 2019-2025. A mi lado se encuentra la Viceministra de Turismo Nacional, Asucenas Aspe, quien nos va a dar la información de toda esta actividad. Sí, bueno, efectivamente estamos bien contentos, ¿no? El día de hoy nos encontramos desplegados a nivel nacional los viernes de turismo, los viernes de cultura, pues los viernes de revolución, definitivamente. En esta oportunidad nos encontramos en el hemiciclo, que representa pues un escenario de debate, de discusión, un espacio para el encuentro del pueblo y para el encuentro, por supuesto, de las propuestas de nuestro Poder Popular organizado, que forma parte pues de todo lo que representa la Plaza Bolívar Chávez. Entonces aquí, en la mañana de hoy, hemos estado pues con los prestadores de servicio playeros, o sea, lo que día a día atienden a los visitantes y turistas que se trasladan pues a estas hermosas playas del Estado Vargas. Igualmente para nuestro sector, para el sector turismo, esto representa la asamblea número 27, que hemos desplegado en todo el territorio, donde ya han participado más de 1.700 miembros del sistema turístico nacional y con un parte bien significativo de más de 300 propuestas, que estamos en proceso de sistematización y en el marco de nuestro cronograma pues terminar las discusiones la semana que viene para ir ya a las conclusiones y los aportes que nuestros prestadores del servicio turístico y todo el Poder Popular organizado vinculado al sector, colocado mirando al futuro, mirando al Plan de la Patria 2025 y en este caso pues en el día de ayer, por ejemplo, estuvimos en Huarico, la próxima semana estaremos en Anzuategui y estaremos pues diversificándonos a lo largo de todo el territorio nacional para obtener de nuestro Poder Popular organizado y también del sector empresarial las propuestas en las cinco dimensiones que se han diseñado para este Plan de la Patria que corresponde y lo hablábamos con nuestros prestadores esta mañana, la dimensión económica, donde definitivamente pues el sector turismo viene a apalancar una acción bien importante convirtiéndose desde el 2016 en uno de los motores de la economía venezolana. Pues en la dimensión social también nuestro sector turismo está dando aporte significativo para la inclusión y el derecho porque tiene todos nuestros habitantes al disfrute de los patrimonios con los que contamos en Venezuela. Igualmente desde la dimensión territorial, desde la dimensión política y desde la dimensión cultural que en definitiva pues viene a cerrar el proceso de descolonización que debemos romper. Entonces en este caso bien contento este viernes de turismo hemos tenido presencia en el estado Sucre, en el estado Zulia, acá desde Catialamar donde estamos ya desplegado y organizado con la gobernación de este estado que nos acompaña pues en la representación del director de turismo que también se encuentra con nosotros, Ernesto, del director de turismo de la alcaldía. O sea, definitivamente aquí hay una triada en la gobernabilidad, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal para garantizar que pues todo el pueblo venezolano se involucre en la acción turística y nosotros estamos apostando pues a la transformación y a la cultura turística que debemos tener todos los venezolanos para garantizar que se convierta el turismo en una de las fuentes de ingreso de nuestro país y por supuesto de disfrute de nuestra ciudadanía. Y como el turismo no va solo, el turismo siempre va acompañado y no puede hacerse el hecho turístico si no tenemos presente pues la historia y la cultura. Entonces con nosotros por supuesto siempre y de la mano con las actividades culturales que se desarrollan a lo largo y ancho de todos los destinos turísticos como parte del impulso que estamos dando a la acción turística. Entonces con nosotros se encuentra también todo el equipo del Gabinete de Cultura del Estado Vargas y en representación evidentemente nuestro hermano Ali, viceministro de Cultura quien también pues nos va a decir cómo complementamos el tema turístico con el tema cultural desde este Estado. Sí, viceministro, también quisiera que nos ofreciera un balance de todas esas propuestas que han recogido ustedes desde la parte cultural para impulsarlo en el plan de la patria. Sí, evidentemente la actividad de la nueva economía cultural que estamos planteando viene asignada por supuesto por el reconocimiento de lo que es la identidad regional. El Estado Vargas, verlo desde Carayaca hasta Caruao, desde Puerto Cruz hasta La Sabana, la presencia afro es una de las que está más visible, pero el día de hoy por ejemplo han venido las estatuas vivientes, han venido los tambores brillantes, al son de Vargas que son expresiones de ese tambor que se hace en las festividades de San Juan Bautista en este Estado. También tuvimos las danzas azucenas que también forman parte de esa camada, de esa muchachada que viene creciendo. Tuvimos niños que vinieron pues a presenciar esta toma cultural, este viernes de cultura. Por supuesto que eso tiene que ir acompañado por la oferta turística. El plan de la patria no puede ir, digamos, a plantearse solamente desde lo sectorial. Si bien es cierto, nosotros hemos planteado a través del plan Reverón y con esta discusión del plan de la patria, el relanzamiento de la economía cultural, tal vez se abre una gran oportunidad en este, digamos, planteamiento de la economía postpetrolera y a nosotros nos ha servido pues para escuchar esas propuestas emergentes que vienen en materia turística. Y aquí, por ejemplo, está Argen y Sojo, uno de los constructores de instrumentos más importantes del país, de tambores, ¿no? Y bueno, vamos a impulsar ese tipo de iniciativas locales para que se convierta realmente en un modo vivendi que pueda competir y que pueda darle la autonomía necesaria al hecho cultural para que pueda crecer. Por ejemplo, esta es una plaza, esta es una plaza maravillosa, hermosísima, que se construyó esta Plaza Bolívar Chávez. La Plaza Bolívar Chávez ofrece cualquier cantidad de escenarios, digamos, fijos, espacios públicos para el ejercicio de la cultura plena, pues, que no tiene que ser necesariamente la cultura que se ejerce desde las políticas oficiales, sino que también hay que darle el carácter libertario para que el pueblo empiece a crear y empiece a relanzar sus actividades desde el punto de vista de las artes. Está Castillete, hemos venido con un plan para la recuperación de ese espacio. Aquí me acompañan también los compañeros responsables de Cultura de la Gobernación y del Gabinete Regional del Estado Vargas, que también, bueno, son las personas que son esas ambiguitas que están todos los días con nuestros cultores, con nuestros, digamos, hacedores de cultura, también desde la Misión Cultura, pero también los que forman. Pretendemos ahorita relanzar lo que es el fortalecimiento del sistema de formación para las artes. El día de ayer el ministro nombró nuevas autoridades en la Escuela de Música aquí del Estado Vargas y esperamos, pues, que eso sea, forme parte, pues, de ese relanzamiento. Estamos discutiendo con los prestadores de servicios, pero también estamos proponiendo desde la Cultura de las Artes, porque el turismo y la cultura deben ir de la mano y ofrecer una oferta económica para el país. Bien, escuchamos ustedes entonces palabras del viceministro Alí Alejandro I, quien se encuentra, viceministra Azucena Jáspez. ¿Quién informaban sobre toda esta asamblea que se han realizado en la entidad, en el Estado Vargas? Específicamente, más de 300 propuestas se han recogido en el marco del Viernes de Cultura y de Turismo, enmarcado también en el Plan Nacional Reverón 2018. La información que aportó a esta hora, devuelvo el contacto al Estudio de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias, nuestra compañera Edni Ángel. Desde el Estado Vargas, también vimos el recorrido en el occidente, exactamente en el Estado Zulia. Viernes Cultural es el segundo de este año 2018, profundizando lo que es la visita, tanto nacional como internacional, el sentir del pueblo venezolano. Nuestra diversidad cultural mostrada por los propios cultores que han sido reivindicados en Revolución y aparte, aprovechando para que den sus ideas en el Plan de la Patria 2018-2025.